hola a todos y dom pjc y esto es battlefield 4 la beta y bueno estamos aquí no estamos en conquista en que estamos ah 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 vale pues estamos en demolición iba a decir en dominación y bueno que es lo que hay que hacer aparte de romper la lucecita esa que molesta bastante porque parece que es un enemigo que no está apuntando con una linterna y bueno aquí matamos al primero como estáis o como podéis observar no es un like no estoy jugando en directo no lo estoy comentando en directo y bueno porque lo comento bueno son el vídeo dura nueve minutos aproximadamente poco más poco menos y bueno lo que vengo es a intentar mostraros cómo se juega este modo de juego así que sin más a ver ese muerto muerto si no tal vez valencia muerto bien pues lo más importante es capturar las banderas vale parecerá que que a y b bueno todas las banderas están cercanas vale a b y c y parecerá que se es importante porque se pueden controlar bien tal se puede controlar por arriba se pueden bajar las persianas está muy guay tal muy bien vamos a revirlo muy bien y creo yo creo yo que la más importante son a y b para eso están en primer lugar no se une el abecedario y bueno ese está vivo todavía bien entonces qué es lo que tenemos que hacer lo más importante es capturar la bandera no matar gente no matar gente por lo tanto esto es una partida porque si hay partidas que yo me saco 30 12 y que diréis bueno es una buena partida bueno para mí si es una buena partida y encima capturando banderas para mí si quiere me pongo hace un 31 que bueno es complicado pero me podría poner si me pongo en el quinto pino con un franco sin moverme así sí 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 en fin lo que recomiendo es que os estéis moviendo continuamente continuamente vale aquí puede haber lo que estáis viendo ahora puede puede haber algún caperillo o algo pero no no había hoy nada así que bueno lo que ya os he dicho en moveros bastante y bueno esta partida mirada acaban de capturar a ver un menos y más y más y más no esperéis bueno que me cargo a mi amigo se mató y no esperéis que esto sea una partida 32 32 40 10 cosas así porque no esto es una partida no tan buena vale pongamos así no numéricamente no es tan buena aunque en cierto modo sí porque en cierto modo bien la baja muerte no es una proporción muy alta pero la tasa de puntos que consigo es la mayor quedó primero porque por los puntos los puntos de donde de las banderas vale no de matar de las banderas y creo que eso es lo más importante ahora mismo tienen a y b así que tenemos que ir rápidamente a por a y b el truco lo suyo es tener siempre dos banderas vale es complicado sí pero tampoco tanto tampoco tanto lo complicado en realidad es tener las tres vale nosotros nos tenemos que preocupar con tener dos banderas con tener dos banderas ya podemos dormir tranquilo vale por decirlo de algún modo podemos revivir vale por cierto hablando de revivir me van a matar muy bien hablando de revivir cómo se llama el aparato no 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 me acuerdo ahora mismo del nombre el asti yo lo tengo en la punta de la lengua se llama bueno no me acuerdo cómo se llama lo que rey vale mientras más tiempo lo tengamos pulsado sea en plan para revivir pues más curará o sea más revivir más salud revivirá a nuestro soldado abatido vale a nuestro amigo abatido y eso es un pequeño truco que a lo mejor la gente no conoce esta zona también hay conflicto tanto por esa puerta como como por la izquierda vale por la parte izquierda que ahora mira aquí hay un montonazo de camperillos que no se asoman no van a por b solamente están ahí esperando a que alguien pase en vez de bueno a mí no me acuerdo la verdad no no he matado a nadie pero dado y me vuelvo loco vale de momento como podéis observar ahora mismo es que tenemos todo o sea tenemos todo me parece que tenemos todo un momento tenemos fe ahí y todo sea las tres banderas y si os fijáis en los números estamos a 187 127 que casualidad pero dicho en este momento pero bueno los números enemigos van a ir mira ese ese creía que era amigo por el que estaba al fondo no sé ahí me rayé tela después lo vi en el vídeo dije ah vale porque me ha pasado ya otra vez vale muere y muere ahí está viendo yo y vamos a subir no no es que lo de subir como que no se ve también una zona de conflicto veis el coche de delante el que es gris blanco bueno pues ese también hay gente normalmente hay gente en esa parte sí sí manqué un poquillo pero bueno son cosas del auto puntado vale que aquí el auto puntado es una cosa que lo tienen que cambiar vale lo tienen que cambiar porque es una forma bestial y cuando a lo mejor apunta a un enemigo como me auto punta ya me apunta directamente al pecho del enemigo pero claro como yo estaba apuntando más a la derecha lo muevo a la izquierda entonces se me despía entonces un descontrol enorme mira lo que estoy haciendo habéis visto no pues revive 100 se le acabo de revivir en 3 y bueno aquí es complicado revivir más que nada porque en cuanto mueren a los tres segundos o menos empiezan a reaparecer así que es complicado pero bueno ahí están conquistando b y alguien cierra muy bien bueno podemos saltar por aquí ahí está y venga por b a por b a por b tenemos a ahí perdón tenemos b al perdón tenemos c están capturando a que ya no lo habrán capturado supongo y ve ya no lo han capturado así que bueno ahora tiro esa granada y para quitar el muro ese porque es que siempre me estorba no sé por qué pero siempre me estorba bueno hemos visto ahí o sea yo jugando he visto a uno vale por eso he dado una vuelta entera pero al ver ya que un amigo iba para allá pues me quedo aquí tranquilito y esperando bueno aquí campeando claro aquí hay que proteger la bandera no ya la tenemos pues ya nos vamos a por cuál apora anda que la están conquistando pues para qué vamos no la pregunta es para qué vamos para nada no pues volvemos a c no hace anda que se está cogida bueno pues vamos a dar un paseo a ver si podemos despejar la zona que por aquí hay alguien no no hay nadie nadie muy bien pues de eso se trata más o menos es eso mira allí hay uno ahí le doy le doy le doy muerto no perfecto bueno pues más o menos se trata de eso de intentar ir por las banderas y ya está esto está gracioso porque si aparece es ahí lo ve como hay gente saltando puedo está gracioso porque te pones a saltar y te ves en pantalla y bueno aquí podéis ver los puntos y al final veréis mi proporción lo que la muerte y bajas y sobre todo los puntos así que como siempre digo espero que os haya gustado y aquí está un 15 11 pero importante mirar los puntos porque el de abajo 21 6 hasta más ver adiós